El programa de la República, el presidente Calderón, cuando estaba en campaña ideó, se estaba topando con muchas mujeres que tenían la necesidad de dejar a sus hijos en algún lugar seguro para irse a trabajar y también se encontró con la necesidad de otro grupo de mujeres que o por la edad o por la falta de experiencia laboral que se habían dedicado al hogar, no conseguían colocarse en el mercado laboral, sin embargo tenían mucha energía y mucho que aportar. Entonces fue que surgió esta idea de combinar estas dos problemáticas que enfrentan las mujeres mexicanas y pues se decidió crear este programa de estancias infantiles. Estoy casi segura, no puedo decirlo al 100%, pero estoy casi segura de que este programa continuará. Estamos dejando las estancias muy bien consolidadas en cuanto a seguridad, por ejemplo, tienen todos sus programas internos de protección civil. Estamos regularizando todas las que abren y las que existen. Todas tendrán su uso de suelo, sus permisos en los municipios, en los estados. Es decir, las que estamos dejando bien consolidadas para que se muestre que ha sido un programa exitoso, un programa que vale la pena continuar. Y va a ser muy difícil que el gobierno que venga, no importando quién gane, pues deje de ofrecer este servicio a tantas mujeres. Lo operamos junto con el DIF nacional. Entonces, el DIF nacional se encarga de ver toda la parte de cuidado y atención del niño y la Sede Sol vemos toda la parte administrativa y de seguridad del inmueble. Tiene que haber una supervisión al mes de Sede Sol y una supervisión al mes del DIF nacional. Por supuesto, no les avisamos a las responsables porque la idea es que todo el tiempo estén funcionando según las reglas de operación, con todas las medidas que las reglas de operación les piden. Entonces, estamos cada dos meses supervisando todas las estancias y las cédulas de supervisión son bastante completas. Son 20 hojas en donde revisamos hasta el más mínimo detalle en la seguridad del inmueble, en el trato a los niños. El mayor porcentaje son mujeres. Ahorita, por ejemplo, tenemos del total de padres y madres beneficiarios, tenemos 5,188 padres y 249,250 madres, que estamos atendiendo a 254,000 familias, independientemente si la cabeza del hogar sea la mamá o el papá o se comparta la responsabilidad o sean mamás solteras o papás solteros. El programa se llama para madres trabajadoras porque además, pues, tradicionalmente las madres son las que teníamos la carga principal de cuidado de los niños y era lo que impedía que trabajaran las mujeres, pues, era el cuidado de los niños, ¿no? No es por usos y costumbres en el país, pero, pues, en realidad, lo que queremos llegar a hacer o a lograr es que sea un servicio para la familia para que tanto las mujeres como los hombres puedan salir, desarrollarse y darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Y si bien, sí tenemos muchas madres solteras o muchas madres responsables de familia, que cada vez las hay más en este país, ¿no? Sí, claro. Allí en Chile hemos encontrado modelos, en Inglaterra, en Australia, en varios países han encontrado esos modelos, solo que son modelos mucho más caseros o más comunitarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Llegan las siete mamás vecinas y dejan al niño, a los niños, a una mamá, pero algo un poco más chico, sin tanta estructura o sin tanta forma como lo hicimos ahora en México, ¿no? Por supuesto, existen este tipo de programas en otros países, pero no han crecido o han tenido el impulso que tienen en México o el giro que se le ha dado en México. Pues la verdad es que es muy sencillo, el único requisito es no contar con otras opciones de atención, llámese IMSS o ISTE, que tienen también guarderías. Tienen que acercarse a la responsable, a la estancia o a las oficinas de la Sede Sol. Les aplicamos un cuestionario para medir el nivel socioeconómico y si aprueban el cuestionario del nivel socioeconómico, son beneficiarias del programa. Cuando nos hace una solicitud, focalizamos el inmueble, porque como ya hay tantas estancias, pues no queremos que se hagan competencia entre ellas, entonces si focalizamos que no haya estancias cerca a donde quiere abrirle esta persona, le aplicamos una prueba psicométrica que mide la habilidad de esa persona para trabajar y tener el trato con los niños. Si pasa esa prueba, vamos a hacer una verificación al inmueble, vemos que esté adecuado, que tenga las condiciones adecuadas y después se le da una capacitación, tanto el DIF nacional como el CESO, les damos una capacitación en protección civil, en primeros auxilios y el DIF la certifica en una norma de competencia especializada en cuidado y atención de los niños. Ya que pasa todo esto, les damos un apoyo inicial para que hagan las adecuaciones que tienen que hacerle al inmueble, llámese salidas de emergencia, extinguidores, la señaleta que tiene que poner en todo el inmueble, los puntos de encuentro, etc. Todo lo que necesita para que esté seguro el inmueble, volvemos a hacer una verificación, ya que el inmueble está adecuado a las cuestiones de seguridad, nos tiene que entregar su programa interno de protección civil avalado por el municipio o por el Estado y entonces ya puede abrir la estancia de la persona.